El bordeador de batería de 18 voltios maquite de El bordeador de batería de 18 voltios maquite de UR190LZX3 es ideal para cortar y mantener jardines y otros espacios verdes. Esta herramienta funciona con una batería de 18 voltios y se caracteriza por una velocidad en vacío que varía de 3.500 a 6.000 revoluciones por minuto. Ofrece un ancho de corte variable, entre 230, 255 y 300 milímetros. El diámetro del hilo de nylon es de 2 milímetros. El mango ergonómico individual garantiza un control óptimo durante el uso y minimiza las vibraciones y el ruido, brindando al usuario una experiencia de uso cómoda. Además, el sistema de control automático de la velocidad facilita la adaptación a diferentes necesidades de corte, optimizando el consumo de energía y preservando la longevidad de la batería. El sistema XPT garantiza resistencia al polvo y al agua, permitiendo el uso en varios ambientes sin comprometer la duración o la eficacia de la herramienta. Además, el sistema AFT aumenta aún más la seguridad al apagar automáticamente. Unión de novedad . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.